13 personas resultaron heridas luego de que el motor de un avión ardiera en llamas en el Aeropuerto Internacional de Las Vegas. El vuelo se disponía a despegar con destino a Londres, cuando los pilotos notaron que de la ala izquierda salían llamaradas. 159 personas y 13 tripulantes fueron evacuados rápidamente de la nave en plena pista. Aún se desconocen los motivos que provocaron el desperfecto. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.